¿Confían al menos en su confianza? ¿En su inocencia? Claro, eso 100%. Eso nunca ha habido duda. ¿Qué te parece la última declaración que hizo el futbolista? ¿Qué opinión te merece? Dinora, ¿vais a estar en casa de Dani durante estos días? No. ¿Dónde os vais a quedar? En mi casa, tengo casa aquí. ¿Tenéis casa aquí? Por lo tanto no os vais a quedar en la casa que acaba de abandonar Joana, ¿no? No. ¿Y qué decís a los rumones de que ha sido el entorno de Alves que ha obligado a Joana a irse de la casa? No sé nada de Joana, yo de verdad no sé nada de su matrimonio, eso no me incumbe y no... ¿Cuál relación tenéis con ella? Dinora, ¿cuándo tenéis previsto ir a prisión, verdad, Dani? Aún no lo sé, vamos a saber ahora cuando llegamos. Vaya a saber ahora cuando se pueda en horario de visitas, entiendo. Ahora nos dirán, no sé, venimos a mirar los colegios de los niños y sí, vendremos a instalarnos aquí. ¿Para apoyar a Alves? Sí. No sé, venimos a mirar los colegios de la casa.